Neemías 3. 1 El sumo sacerdote Eliasid y sus hermanos los sacerdotes se encargaron de construir la puerta de las ovejas. La armaron, fijaron sus hojas, barras y egosnes, y continuaron hasta la torre de los Sien y hasta la torre de Hananel. Dos al lado de ellos construyeron los Tejericó. A su lado construyó Sacur, hijo de Inri. Tres los hijos de Asená construyeron la puerta de los peces, la armaron y fijaron sus hojas, barras y egosnes. Cuatro a su lado reparó Meremoth, hijo de Urias, hijo de Akos. A continuación reparó Mesuyan, hijo de Berequías, hijo de Mesesabel. A su lado reparó Sadoc, hijo de Bana. Cinco junto a él repararon los de Tecoa, pero sus notables se negaron a poner su cuello al servicio de sus señores. Seis la puerta del Barrio Nuevo la repararon Yoyadá, hijo de Paseaj, y Mesuyan, hijo de Besodías. La armaron y fijaron sus hojas, barras y egosnes. Siete a continuación de estos repararon Melatías de Gabaón y Yadón de Meronoth, así como los de Gabaón y de Mispá, a expensas del gobernador de Transeud Fratina. Ocho a su lado reparó Uchiel, miembro del gremio de los Orfebres, y a continuación reparó Jananías, del gremio de los Perfumistas. Ellos reconstruyeron Jerusalén hasta el muro de la plaza. Nueve a continuación reparó Refahías, hijo de Hur, jefe de la mitad del distrito de Jerusalén. Diez a continuación reparó Yedahías, hijo de Arumaz, delante de su casa. A continuación reparó Jatús, hijo de Asabneías. Once Malquillías, hijo de Harim, y Hasub, hijo de Pajamuab, repararon la parte siguiente hasta la Torre de los Hornos. Doce a continuación de estos reparó con sus hijos Sayum, hijo de Ayoges, jefe de la mitad del distrito de Jerusalén. Trece repararon la puerta del valle Anún y los habitantes de Sanoag. La construyeron, fijaron sus hojas, barras y goznes, e hicieron mil codos de muro, hasta la puerta del muladar. Catorce la puerta del muladar la reparó Malquillías, hijo de Recap, jefe del distrito de Bethaqueren, con sus hijos. Fijó sus hojas, barras y goznes. Quince la puerta de la fuente la reparó Sayum, hijo de Paul José, jefe del distrito de Mispah. La construyó, la cubrió y fijó sus hojas, barras y goznes. También restauró el muro de la alberca del canal, que está junto al huerto del rey, hasta las escaleras que bajan de la ciudad de David. Dieciséis después de él Nehemías, hijo de Asturk, jefe de la mitad del distrito de Bethsur, reparó hasta enfrente de las tumbas de David, hasta la alberca artificial y hasta la casa de los valientes. Diecisiete a continuación repararon los levitas. Rejúm, hijo de Bani, a su lado reparó Hasabías, jefe de la mitad del distrito de Keilah, en su distrito. Dieciocho a continuación repararon sus hermanos. Binuí, hijo de Genadad, jefe de la mitad del distrito de Keilah. Diecinueve a continuación Eser, hijo de Josué, jefe de Mispah, reparó otra sección frente a la subida del arsenal del ángulo. Veinte después de él Baruch, hijo de Sabay, reparó otro sector, desde el ángulo hasta la puerta de la casa del sumo sacerdote Eliasid. Veintiún después de él Maremot, hijo de Urias, hijo de Acos, reparó otro sector, desde la puerta de la casa de Eliasid hasta el término de la misma. Veintidós después de él prosiguieron la reparación los sacerdotes que habitaban en la vega. Veintitrés repararon a continuación Benjamín y Hasub frente a sus casas. Después de ellos Asarías, hijo de Maseías, hijo de Ananías, reparó junto a su casa. Veinticuatro después de él Binuí, hijo de Genadad, reparó otra sección, desde la casa de Asarías hasta el ángulo y la esquina. Veinticinco a continuación Palal, hijo de Usai, reparó en frente del ángulo y de la torre ensaliente de la casa del rey, la de arriba que da al patio de la cárcel. Después de él Pedahías, hijo de Parós, reparó veintiséis hasta la puerta de las aguas hacia oriente y hasta delante de la torre ensaliente. Veintisiete a continuación los de Tecora, repararon otro sector frente a la torre grande ensaliente hasta el muro de Lofel. Veintiocho desde la puerta de los caballos repararon los sacerdotes, cada uno frente a su casa. Veintinueve después de ellos reparó Sadoc, hijo de Ymer, frente a su casa. Después de él reparó Semaías, hijo de Secanías, encargado de la puerta oriental. Treinta después de él, Hananías, hijo de Selemías, y Hanún, sexto hijo de Salaf, repararon otro sector. A continuación reparó Mesuyan, hijo de Berequías, frente a su vivienda. Treinta y un después de él Malquillías, del gremio de los orfebres, reparó hasta la casa de los donados y de los comerciantes, frente a la puerta de la inspección, hasta la cámara alta del ángulo. Treinta y dos y entre la cámara alta del ángulo y la puerta de las ovejas, repararon los orfebres y los comerciantes. Treinta y tres cuando San Bayat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, montó en cólera y se irritó mucho. Se burlaba de los judíos. Treinta y cuatro y decía delante de sus hermanos y de la gente principal de Samaría. ¿Qué pretenden hacer esos miserables judíos? ¿Es que quieren terminar en un día? ¿Van a dar vida a esas piedras, sacadas de montones de escombros y calcinadas? Treinta y cinco Tobías el amonita, que estaba junto a él, dijo, Déjales que construyan, que si un chacal se alza, abrirá brecha en su muralla de piedra. Treinta y seis escucha, Dios nuestro, porque nos desprecian. Haz que caiga su insulto sobre su cabeza. Entrégalos al desprecio en un país de cautividad. Treinta y siete no pases por alto su iniquidad, ni su pecado sea borrado en tu presencia, porque han insultado a los constructores. Treinta y ocho construimos, pues, la muralla, que quedó terminada hasta media altura. El pueblo había puesto su corazón en el trabajo. Oshallah sea venir, mi amigo. ¡Gracias! ¡Gracias!